Me llamaron, tú sabes, hace una semana, directamente se conectó el club conmigo a través del señor Matera y bueno, lamentablemente tuve que responder que en este momento no puedo, no hay como, digamos, salir por la puerta. Sí puedo reglamentariamente salir, pero bueno, tendría que hacerlo, digamos, no trabajando como me gusta hacerlo, con la seriedad que me gusta hacerlo, dejarlos en el medio de una competencia demasiado importante como es la Champions de Asia y para la cual hemos clasificado a semifinales y entonces tuve que responderle que en este momento no podía, eso fue lo concreto y bueno, quedamos en que igual las puertas quedaban entreabiertas, no se cerraban y que ellos iban a estudiar la situación y bueno, a tomar las decisiones que crean conveniente, tú sabes que esto es muy dinámico por ahí, lo que la directiva independiente podía pensar la semana pasada, pueden haber cambiado, o sea, no hay compromiso de ninguna de las dos partes, pero en lo que quedamos fue en eso, ¿no? De dejar las puertas abiertas al diálogo para que si no se podía ahora, vamos a ver más adelante si esto es posible. Jorge, independientemente de las cuestiones contractuales, queda claro, por tu palabra, ¿te gustaría como desafío ser el técnico independiente en el futuro? Claro, y esta respuesta la digo porque en este momento sé que Pavoni no me lo va a tomar como una falta de respeto, pero lógicamente como no me va a gustar dirigir a un grande de la Argentina como es independiente y más en este caso volver a una institución a la que tuve el orgullo de defenderla o de mal defenderla, como quieran llamarle, pero el de pertenecer a sus planteles, así que sería muy lindo para mí, pero bueno, es una posibilidad que por el momento no puedo decir que estoy cerca ni que estoy lejos. Yo creo que uno debe seguir una línea en la profesión como en la vida y conociendo tu predica de mucho tiempo atrás, sé que estás de acuerdo conmigo que la línea de respeto, de la honestidad profesional, de la seriedad, me parece que es la que uno tiene que seguir y hacer las cosas, no solamente por embales, por decir, ah, qué lindo, independiente, qué maravilloso, y bueno, esta gente la dejó plantada y se terminó, no es mi camino, no me gusta hacerlo, me gusta respetar, de la misma manera que yo exijo ser respetado.